Es una novela, tú, una novela policial, ¿no es cierto?, por supuesto. Sí, a mí me quedó algo que dijiste vos recién, esto de que querés encontrarte cara a cara con él. ¿En alguna parte vos pensás que por ahí, por lo que hiciste, si bien hiciste lo correcto, él se comió un garrón y sentís como un poco de pena por él? Pienso, a ver. Sí, no sé si la palabra es pena, pero sí, yo siempre lo dije, yo no le quise joder la vida a nadie. Yo simplemente cumplí con mi función en ese momento como policía de seguridad aeroportuaria y solo eso. Pero ahora, con todo lo que se sabe realmente, la verdad, y me da como esa cosita de curiosidad, porque a lo mejor tiene algo más para contar y agregarle al caso, digo yo, no sé. Pagaste las consecuencias de todo eso y todavía las estás pagando, te quedaste sin trabajo. ¿Cuál va a ser tu futuro ahora? No tengo ni idea. Por ahora, a trabajar en la estética, me acabo de asociar con una amiga, así que estoy re contenta con ese nuevo proyecto que voy a estar ahí en Puerto Madero, en un centro de estética que se llama Shine. Estoy re contenta con eso, porque es algo que yo estudié para hacerlo y me gusta mucho. ¿Hoy si te llama Tinelli? ¿Irías a bailar? No sé, yo sufrí un montón en ese momento cuando me sacaron. Me sacaron una semana antes y me re dolió, pero no creo que me llame tampoco. ¿Y qué te dijeron que te bajaban ahí? Porque no tenía popularidad. ¿Te dijeron eso? Mira, sos popular. Estaba en todos los medios y estaba hablando. En ese momento había hecho tapa de Playboy en Argentina, en Venezuela, e intervió en España. ¡Qué tufillo raro, chico! Pero bueno, no importa. No me tocaba. No me tocaba. ¿Qué va a ser? Pero no era popular, mirá. No era popular, no. Y decime una cosa, María Luján. ¿Estás en pareja? ¿Tenés novio? Sí, estoy en pareja. Estoy felizmente enamorada. ¿Pero está acá? Ahí está, ahí atrás está. Ah, ahora, ahora. Acá, cerquita. Ahí lo estoy mirando, ¿no? Ahí lo estoy viendo, quiero decir. Escúchame, pero ¿es de Buenos Aires? Es de acá de Buenos Aires. Ah, fantástico. Sí, o sea, yo me vine y conseguí trabajo, conseguí novio. Me falta conseguir trabajo nuevamente. Claro. Y bueno, o sea, estoy con lo de la estética, pero digo, quiero algo más, porque soy como bastante inquieta. Entonces digo, me siento capacitada para tener dos o tres trabajos. Bueno, ahora se está armando todo lo que es la temporada de verano. Ya estamos unos días de septiembre. Pero ya estoy grande yo para eso. ¿Grande? ¿Con esas piernas? Por favor. ¿Si el novio no se opone? No, él feliz de la vida que trabaje. Ah, y Omar, recupadrilo. Claro, Omar, para la obra de... Ah, claro. Claro, te da las flores. Claro. El que te manda las flores. ¿Te manda flores también? El productor, no. Ah, no, pero este es que te manda flores y no dice. No, pero que te pongan algo lindo, por favor. Yo quedé traumada con las flores, que nadie me mande flores a mí. Ni flores ni bombones. Que no manden nada a casa. Ni flores ni bombones, nada. Nada. Quédate, quédate. Lo mejor. Gracias. Y ojalá que vuelvas a la tele. Sí, voy a volver. Aparte sos un ejemplo realmente en la Argentina de lo que es hacer correctamente el trabajo. Todos deberíamos hacerlo, pero viste que esto fue como algo llamativo cuando en realidad no. Estamos acostumbrados a lo malo, a lo otro. Seguro. Bueno, lo mejor para vos. Gracias, un placer. Un placer.